Apa cuadrilla, buenos días Hoy estamos en Alcobendas, Copa España Hace una mañana fría, pero bueno, estamos acostumbrados Que pasa, somos de Burgos Las condiciones han cambiado totalmente respecto al fin de pasado Aquí circuito seco, seco y rápido Nos beneficia Así que espero que veáis una bonita carrera Y que la disfrutéis Vamos a ello Vamos Javi Buena salida, nos colocamos terceros Vamos Javi 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 Seguimos terceros a Rueda de Aitor Hernández Vamos en un grupo bastante estirado Pero el primero ya no le vemos Es Iván Fijo que va súper fuerte Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bien, no, no! ¡Bravo! Rodamos en cuarta posición. La cosa se empieza a complicar. ¡Bravo a ti, muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, no! ¡Venga, Judo, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! El grupo de cabeza poco a poco se me está marchando, no puedo aguantarles el ritmo. El grupo de cabeza está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. El grupo de cabeza está en la zona de 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 la zona. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! No llevo el ritmo que me gustaría, pero no me voy a rendir. ¡Que aguante rueda el que pueda! ¡Full gas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mario! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Va, va, va! Se acabó. Al final, noveno. No estoy muy contento, pero... Aquí está la chavalería del ciclocross. ¿Qué decís? ¿Os habéis cuidado o no os habéis cuidado? Hemos llegado tarde. ¿Qué es esto? Un pastelito de valencia. Pero cero, cero calorías. Es light man. Hay que reponer que no lo hemos ganado. Pues hemos llegado tarde entonces. Esto es lo mejor del ciclocross, el reponer aquí en cuadrilla. Me voy a comer, venga, voy a dejar de vídeos ni de hostias. Venga, al lío.